Con el mundo en Medellín y Antioquia, con su gente, sus noticias. Con el mundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, DIN, DIN. DIN, DIN, DIN. Rojas son mi pasión, que no puede parar El BIM, yo siempre seré del BIM Soy paisaje de Medellín Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, aquí está, aquí llegó DIN DIN Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín El saludo cordial para la hinchada más linda del mundo que ya está en sintonía de DIN Radio Don Ramiro Zapata en el Control Master de los 1440 Hoy está con nosotros la cerecita María Camila Vergara No puede lunes y miércoles, no puede porque tiene unas materias adicionales Y no le permite a la universidad acompañarnos esos días Pero hoy para sus fans, para los que están pendientes de la cerecita Hoy está aquí con nosotros Hoy la asistencia es de Don Román Jaramillo Don Julián Johnson nos acompañará por la vía de 500 El loco, el irreverente, el detrás de corazón ya está listo para hablar con todos ustedes A través de numeral DIN Radio 1440 AM ¡Uh! Queridísimo Carreño, queridísimos hinchas del Deportivo Independiente Medellín Bienvenidos a DIN Radio, a todos los que vibramos con los 1440 AM de Colmundo A través de Tuneín Colmundo Medellín Y como siempre en nuestro numeral DIN Radio 1440 AM Me dajen el favor y me participan pues que ayer me dejaron morir Ayer yo era un desierto en este programa, no tuve nada que decir, nada, nada, absolutamente nada Porque nadie escribió Pero la pregunta más inteligente para Diner Quiñones la hizo usted ¿Qué le brinco yo a Diner Quiñones? No sé, pero era importante Eso es, qué bonita esta canción, cada vez me gusta más Me encanta, está pegando, está pegando Está pegando duro en la emisora Por ahí, por ahí, no, no, en las emisoras no, pero suena bien acá Está vetada en las emisoras Se suena acá, que es lo más importante Y ya me han manifestado algunos hinchas que se saben buena parte de la canción Ha pegado, ha gustado mucho dentro de la afición Bueno, viene otra pues, bienvenidos todos a DIN Radio Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surti Max Coordinadora, Bicicletas, Cliff, Acatemotos, Colanta Colanta sabe más, Colanta sabe a campo También estamos con Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país Tendremos hoy nuevamente a Jonathan López Para que nos hable del concurso de Wplay En compañía del Deportivo Independiente Medellín Muchos balones autografiados Se van a entregar Y usted puede ser uno de esos felices ganadores Ya nos contará Jonathan Cómo es la forma de entrar en este concurso Vamos a ver si tenemos contacto con Don Mateo Restrepo Hemos tratado de comunicarnos en el transcurso de la mañana Pero la comunicación no ha sido fácil También ha estado muy ocupado Entre nuestra mañana el Deportivo Independiente Medellín Pero esperemos que tengamos suerte más adelante Y podamos hablar con Mateo Restrepo El jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín Que está en la Florida Acompañando al poderoso El sábado será el partido contra Boca Juniors Y vuelve y vuelve el enredo Que a las 8, que a las 7, que a las 6 Y ahora que a las 5 y 30 Tenemos que entrar en la página de Fox Sports Por ahora me colabora el señor asistente Don Román Jaramillo Fox Sports Y mira por favor ahí el horario De televisión El horario de transmisión De esta cadena internacional Que va a llevar el partido A todo el continente suramericano Tenemos informe desde Argentina Nos van a contar la actualidad de Boca Y cómo puede hoy O cómo puede más bien El sábado Enfrentar al Deportivo Independiente Medellín Le daremos lectura al comunicado Del día de ayer Que emitió el poderoso de la montaña Refiriéndose al tema de Jackson Martínez Lista la segunda fecha De la Liga Águila 2 Ya conocíamos horario Conocíamos lugar De la primera fecha Pero ya programó la de mayor También la segunda fecha De la Liga Águila 2 Estas noticias y otras más Tendremos en este programa En esta edición de DIN Radio Bueno Voy a saludar a la cerecita De primero En primer lugar A mí me encanta que sea lo último Pero voy a hacerle caso Y he permitido que sea Al señor Sebastián Mejía Que esta semana lidere Este espacio Y hoy voy a seguir la corriente Y voy a saludar de entrada A María Camila Vergara Estudiante de Comunicación Social Y Periodismo De la Universidad Eafit Que hace sus pinos de locución Acá en DIN Radio Híncha del Deportivo Independiente Medellín Hoy viene de camiseta roja Y le luce Bienvenida María Camila ¿Cómo está? Un saludo para mis compañeros Y para la hinchada del Deportivo Independiente Medellín Que nos escucha a esta hora Y bueno Yo creo que ya todos estamos empezando A adquirir esas ansias Y esa emoción Por los partidos que se vienen Por la liga que comienza de nuevo Y pues bueno Aprovechar este sábado Este partido contra Boca Juniors Para darnos cuenta Y para ver las cartas Del equipo Que tenemos nuevo Bueno Por aquí me muestran El portal de Fox Sports En Twitter Dice Independiente Medellín Se pone a punto De cara a una nueva temporada Llena de competencias Este sábado se medirá A Boca Juniors Y tú lo podrás vivir Desde las 18 horas En Fox Sports 2 Muy bien A las 6 de la tarde Entonces estaremos pendiente Del canal Fox Sports Don Sebastián Mejía Nuevamente el saludo cordial para usted ¿Cómo está? Vuelvo y saludo Sí señor ¿Qué más? Bienvenidos todos Usted dice que no Que ayer no aportó Aporte hoy Todo el programa Ya saludé Que voy a volver a saludar Es que yo no lo presenté Usted fue el que se lanzó de cabeza Yo no lo había presentado Pero bueno Ahora sí lo estoy presentando Sebastián Mejía Bienvenido Buenas tardes Muy buenas tardes Carreño Buenas tardes para todos Los que nos escuchan Tengo tres interacciones En Numeral DIM Radio Despáchese Dos son de la misma persona Y otras de María Camila Verdad Ah Vale Bueno ¿Qué dice? Estoy seguro que si el DIM oficial Hace el esfuerzo de traer a Jackson Martínez La venta de abonos Llega a los 40 mil Ya hablaremos del tema Vamos por esa meta señores Y traigamos a este gran ídolo Bueno y etiqueta a todo el mundo Diego Tamayo dice Vamos por esos 40 mil abonos Con la llegada del ídolo Jackson Martínez Vamos a hacer que esto sea real Van 7 mil abonos Y la gente se está abonando Faltan 33 mil Faltan 33 Para llegar a la meta de 40 No Yo le digo una Faltan 23 Yo con 30 mil quedo contento Bueno María Camila Vergara dice Aprovechemos el rojo Para recordarle A la gente hincha del Medellín Escuchar DIM Radio Muy bien María Camila Gracias por hacernos difusión De nada Es que está de rojo hoy María Camila Para los que quieran Le luce el rojo Bueno y yo vamos a poner este Este numeral A funcionar Métanse a numeral DIM Radio 1440M Y respondanle Ese tweet a Camila Que está de rojo Ah se tomó una foto Como está vestida hoy Selfie exactamente Está muy guapa Esta mujer hoy Es muy fotogénica Métase entonces Y dígale cosas a Camila Pues a ver si así Si me escriben Pues porque Esto está muy duro Bueno vamos con estos mensajes Y ya retornamos Para que Desarrollemos Toda la información Que tenemos Del de Que tenemos para hoy Del Deportivo Independiente Medellín Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Si En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 56034 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury Y en TematiLuxury.com Somos diferentes Somos poderosos DIN RADIO DIN RADIO DIN RADIO Para el equipo Para el decano del fútbol colombiano Y donde varia gente Me pidió Un gran favor Que más adelante Se los diría a los hinchas Del Poderoso Porque estuvieron muy pendientes De la nota que le realizamos ayer Al ciclo Al costarricense Rolando El Rey Fonseca Y que bueno Que esté también Y el día maravilloso Espectacular Y para que la hinchada Se siga animando Y compre los abonos Porque el próximo partido Contra Chicó Mínimo tenemos que ser Entre 25 Y 30 mil espectadores Apoyando al Poderoso Bueno Don Julián Johnson El tema que usted nos trae Hoy Es el de La actualidad De Boca Juniors El rival del Deportivo Independiente Medellín Este sábado En Boca Ratón En la Florida Partido amistoso Preparativo Para lo que será Esta Liga Águila 2 Que arrancará Para el Medellín El martes A las 6 de la tarde En Neiva Exactamente Y me parece Un buen rival Un buen medidor El Club Atlético Boca Juniors Si le conocemos A Independiente Medellín Aquí en la ciudad En nuestro territorio Como el equipo del pueblo Mucho más aún El Club Atlético Boca Juniors Que casi entre 28 millones de argentinos 12.5 millones Son hinchas Del popular Ceneince Del equipo Más laureado De los equipos Más ganadores A nivel internacional Del fútbol mundial Por encima incluso De la Juventus de Italia Y que superó En totalidad de copas Al que llamamos Rey de copas Del fútbol Suramericano Hablamos de Independiente De Avellaneda Independiente Tiene En su totalidad 18 títulos Y Boca Juniors Lo supera Por uno más Entonces me parece Oscar Si escuchamos Desde la radio oficial De Boca Juniors A nuestro amigo Colega Luis Fregosi Que nos trae La mejor información Del conjunto Azul y oro Que enfrentará El día sábado En partida Amistosa En Boca Ratón A Independiente Medellín Del DIM Allí en Colombia Les habla Luis Fregosi Aquí desde Buenos Aires Y bueno Les voy a contar Un poquito Las novedades Del equipo De Guillermo Borros Esqueloto Pensando ya En el amistoso Del 21 Que va a estar Jugando allí Justamente contra El DIM En Miami El equipo De Guillermo Está en Estados Unidos Realizando su pretemporada Las novedades Más salientes Con respecto A este amistoso Es que Va a haber Dos ausencias De peso Una es la de Nathan Nandes Que todavía no ha llegado A sumarse A la pretemporada Después del trabajo En el Mundial El trabajo Con su selección Con la Uruguaya Al llegar a cuartos De final Y quedar eliminados Con Francia No se ha sumado Todavía a la pretemporada Lo estará haciendo Recién allí En Miami Así que No va a estar presente Para jugar este partido Tampoco estará Fernando Gago Que es la novedad Del día Lamentablemente De la lesión De Fernando Gago Su desgarro En su pierna derecha En el bíceps Su desgarro grado 2 Lo va a dejar No solo afuera De este amistoso Sino que De algunos partidos más Sobre todo El partido de Copa Argentina Y el debut En el torneo local Pensando En este partido Seguramente Va a haber Una formación Mix Quizás debute Algún Una polémica Porque Mauro Había decidido Hablar con la dirigencia De Vélez Y quedarse En el club Allí De Linier Pero Repentinamente Cambió de opinión Y apareció Por la bombonera Y se puso Las órdenes Del técnico Guillermo Borros Esqueloto Y después En el mediocampo Hay que ver Si juega Wilmer Barrios Porque llegó También hace pocos días De También de su tarea Allí en el mundial Con la selección Colombia Así que Quizás hoy Puede hablar De un equipo Que es un poquito Aventurado Pero si seguramente Pensar en que puede haber Algún debut Como le señalaba Así que bueno Esperemos que sea Un gran partido Que sea un buen Comienzo de temporada Tanto para el DIM Como para Boca Porque Boca después También de este amistoso Con el DIM El día 24 Va a estar jugando Con el Colorado Raptor En Denver Y ya al otro día Estará emprendiendo Su regreso a Buenos Aires Bueno Amigos Oscar Carreño Sebastián Mejía María Camila Vergara Y Julián Johnson Es un gran gusto Para mí siempre Estar en contacto Con ustedes Les mando un saludo Grande desde aquí Desde Buenos Aires Y lo mejor Para lo que viene Gracias a todos Entonces ese era Mi estimado Oscar Luis Fregosi Periodista del omisor oficial Del club Atlético Boca Juniors De las novedades Fernando Gago Nuevamente sufre dolencias Y este hombre Que en la eliminatoria Suramericana En el estadio Alberto J Armando la bombonera Cuando Perú y Argentina Empataron 0 por 0 Quedaron en tablas Gago nuevamente Sufrió ruptura De ligamento cruzado Y con respecto Al tema de Mauro Zárate Un jugador Y ese apellido Que muy vinculado Al club Atlético Vélez Sárfiel Él se llama Mauro Judas Zárate Y quiero hacer ese renombre Porque ese jugador Cuando estuvo actuando En la Lazio Italia En la temporada 2012-2013 Se le vinculó Con la gente Con los tifosi De la Lazio La Curva Norde Que es de los clubes Más conocidos Más racistas A nivel mundial Se le tomó una foto Muy polémica Junto a la esbástica Y también la cara Del duche Benito Mussolini Serían las novedades Que tendría Boca Juniors Para este compromiso Contra Deportivo Independiente Medellín Recordando Que Guillermo Barros Esqueloto El actual técnico De Boca Juniors Como jugador Enfrentó a Deportivo Independiente Medellín En la Copa Libertadores Del 2003 En el primer partido Cuando Medellín Debutó Contra Boca En la Bombonera Guillermo Precisamente Salió expulsado De ese compromiso Cuando tuvo un enfrentamiento Con el panameño Felipe Baloy Y en el partido De vuelta Guillermo Barros Esqueloto Estuvo en ese compromiso Pero Boca Juniors Cayó Uno por cero Aquel recordado 26 de marzo El 2003 Que con ese gol De David Fernando Montoya Ante 40 mil espectadores Derrotamos Por la mínima diferencia A Boca Juniors Reiterando El equipo Más popular Del fútbol argentino Y uno de los equipos Más populares A nivel mundial Muy bien Don Julián Johnson Muchas gracias Por este informe Y que tenga Un feliz almuerzo No y antes que todo Oscar De retirarme Varios oyentes Me escribieron Rápidamente Que les explicara Lo de la presentación De Independiente Medellín Cuando estuvo Rolando Fonseca El costarricense Repito Fue un miércoles En la noche Segundo semestre Del año 96 Para la presentación De las nuevas incorporaciones El presidente Era Jorge Castillo Y sobre la nueva indumentaria Que Medellín Cambió su escudo Y cambió la fisonomía De la camiseta tradicional Del equipo del pueblo Esa camiseta duró Desde ese segundo semestre Del 96 Hasta que finalizó El año 97 Ya a raíz De que Jorge Castillo No fue más presidente Independiente de Medellín En el año 98 Cuando llegó Con su grupo directivo El expresidente Mario J. Valderrama Decidió Ante los medios De comunicación En una presentación Ante los hinchas Contra América de Cali Que Medellín Debía volver Al escudo tradicional Y que lo acompañaba En esa indumentaria La marca Ditsen Que estuvo En el año 98 Y en el año 99 Esa campaña Espectacular De Medellín Que quedó de tercero Finalizando el año Detrás De Deportivo Cali Que fue campeón Del subcampeón 11 Caldas de Manizales Y ese Medellín Con la dupla goleadora Del argentino paraguayo Héctor Núñez Y Adolfo El tren Valencia Espero que las dudas Les hayan quedado resueltas A los hinchas Recuerden Desde el año 96 Segundo semestre Hasta finalizando El año 97 Medellín Utilizó Esa camiseta Esa indumentaria Donde tenía una M Que dividía la camiseta En todo su frente Que representaba Las montañas De Antioquia Y donde esa misma camiseta Se hizo presente Cuando Independiente Medellín Quiso incursionar En el baloncesto Y representó a los paisas Cuando ese quinteto Se llamaba Dean Paisas Representado Por el bolillo Del basquetbol Hernán Darío Giraldo Un abrazo para usted Oscar Mis compañeros Los oyentes Y sigan en sintonía De la emisora oficial De la radio Independiente Medellín María Camila Vergara Colchones Júbilo Un mundo de emociones Fabricamos productos Para su salud Descanso Y bienestar Nueve puntos de venta Colchones Júbilo Hay colchones Base camas Colchonetas Almohadas Y mucho más Para mayor información Ingrese a www.jubilo.co.co O llama El 444-4779 Muy bien Y hacemos contacto Con Bocarratón En la Florida Ahí está Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Para que nos salga El informe De El entrenamiento Que tuvo hoy El Deportivo Independiente Medellín Don Mateo Restrepo Buenas tardes Estamos a nombre De quien Estamos a nombre Buenas tardes Para usted Oscar Para los compañeros Y para todos los oyentes Estamos a nombre Wplay.co De Giros Éxito Y Autorarte Chévere Que son las tres marcas Que hicieron posible Que llegáramos acá A los Estados Unidos Bueno Cuéntenos pues Que fue lo que hizo Hoy en horas de la mañana El Poderoso Y lo que espera Para estas horas de la tarde Hoy Independiente Medellín Tuvo la primera sesión En horas de la mañana Muy temprano A las ocho de la mañana Hora de Estados Unidos Siete de la mañana Hora de Colombia Medellín ya estaba ubicado En la Universidad de la Florida En uno de los tantos escenarios Que tiene Este lindo complejo Que hay aquí en Estados Unidos Entrenó Trabajó A las órdenes Primero del preparador físico Norberto Salamanca Y después Bajo las órdenes Del profesor Octavio Zambrano Muchos ejercicios Es una práctica Que tuvo mucho sol Es muy exigente Los trabajos que está haciendo El Poderoso de la montaña acá Es muy buena La preparación que está realizando Y se vio hoy Un desgaste bastante importante Pero digamos Que los jugadores Están contentos Con lo que se les está inculcando Con lo que están haciendo Y con lo que les está mostrando El cuerpo técnico Eso fue Lo que hizo Medellín En una sesión Que duró alrededor De hora y media En la que Trabajó también mucho El tema táctico Al final hubo una especie De práctica formal de fútbol En la que se pudo avizorar O se pudo ver Algunas de las cosas Que va a presentar Medellín En el compromiso Del día sábado Contra Boca Juniors Bueno Adelantemos entonces Mi querido Mateo ¿Cuál puede ser Esa posible nómina? Lo que usted cree Puede ponerle Proceso Zambrano Ante Boca Juniors De Argentina El sábado A las 6 de la tarde Va a ser La última prueba De cara a lo que será El inicio del campeonato Creo que En el primer tiempo Medellín va a poner Lo mejor que tiene O va a poner la nómina Que jugaría Contra el Atlético Huila Hablo de David González En el arco Elvis Perlaza Que si bien No puede jugar Contra Lopita Va a estar Por el sector derecho Los dos centrales Serían Jesús Murillo Y Jorge Segura Y por izquierda Estaría Elvis Mosquera En la primera línea De volantes Estarían Como cabeza de área Didier Moreno A su derecha Jonathan Barbosa A su izquierda Andrés Ricaurte Y más adelante Estarían Julián Anchico Por derecha Eber Valencia Por izquierda Y en punta El matador Germán Cano Esos serían Los 11 Que pondría Medellín en cancha Creo que También le van a dar Mucha oportunidad Allá en Carlos Blanco Cuando se dé La chance También va Va a sumar Minutos Otros jugadores Que ha traído Medellín aquí Que había tenido Una molestia En el último tiempo Pero que también Le podrían dar minutos Pero creo que Ese sería el 11 Que Medellín Pondría en cancha En el primer tiempo Y creo que Para el segundo Si se vendrían cambios Teniendo en cuenta Que la competencia Está muy cerca Seguramente vamos a ver A Deiner Quiñones En el segundo tiempo Porque viaja mañana A las 7 y media De la mañana Para Estados Unidos Venga Estábamos ahí pendientes De Macías ¿Cómo sigue Macías? Porque según entiendo El cambio Que se realizó Fue porque recibió Un golpe A Macías Si Macías Está bien Hoy trabajó A la parte De sus compañeros Hoy estuvo En el equipo Que podemos llamar Alternante Jugó En la totalidad De la práctica Estuvo presente En toda la sesión Que como decimos Fue muy exigente Y está en óptimas condiciones Y si el técnico Lo requiere Para el compromiso Contraboca Pues lo podrá utilizar Bueno ¿Qué va a hacer El equipo mañana? Mañana entrenará A esa misma hora Hoy en la tarde Tienen una tarde libre Los jugadores Van a aprovechar Para ir a uno De los centros comerciales O de mall Como se le dice También Y el día de mañana Si entrenarán Lo más seguro Es que sea Primero una sesión En el gimnasio Y después En el segundo turno Ya en la cancha Bueno ¿Cómo está el ambiente Para el partido? ¿Se puede contar Con más presencia De hinchas En el estadio De Boca Ratón? Porque En el partido Contra River Solamente 5 mil aficionados Entre hinchas Del River Y de Medellín Sí Era un estadio Muy grande El de Orlando City Digamos que También es grande El de la Universidad De Florida Pero Hay más días Ya hay Digamos Excursiones Hay caravanas Hablamos con O tuvimos La oportunidad De hablar Con mucha gente Que vive aquí En Estados Unidos Gente de la Resistencia Norte Gente de varias barras De Independiente Medellín Y se están armando Excursiones Y se están armando Bastantes buses Que van a llegar Y esperamos Que sea una afluencia De público mayor Y obviamente El rival También es un equipo Grande Y que obviamente Tiene muchos hinchas No solo en Argentina Sino en el resto de América ¿Tendremos Facebook Live Hoy o mañana O los dos días? Los dos días Hoy tendremos Un Facebook Live Con los nuevos jugadores Con los nuevos refuerzos Vamos a conocer A Jonathan Barbosa Vamos a hablar Con Giancarlo Blanco Con Elvis Perlaza Con los hombres Que se han sumado Para este semestre Y mañana Y mañana La idea Es hacerle un homenaje A uno de los jugadores Más importantes De la historia De Medellín Que cumple años El día de mañana 36 años Que es David González Vamos Estamos haciendo todo Para que el hombre Comparta con los hinchas Para que le podamos Rendir ese Ese lindo homenaje A un hombre Que le ha dado Tanto independiente Medellín Los streamings Salen a las 9 de la noche De acá De los Estados Unidos A las 8 de la noche De Colombia Me saluda A Yazdín Por ahí la vi En una nota Con usted En el Facebook Live A Yazdín Que está gordita Está muy gordita De la niña ¿Tiene ya cuántos hijos? ¿Cómo vas a decir eso? Por favor Tiene dos ya Y estaba con su esposo Que es el hombre Que compuso Una de las canciones Del Poderoso Bueno Que no se me descuide Yazdín Que formó parte En algún momento De Al Rojo Vivo Y se vuelve por acá A la ciudad de Medellín En algún momento Pues también Se le vuelve a recibir Ahora en Din Radio Bueno Mateo Restrepo Muchas gracias Por esta información Quedamos dateados De lo que será El partido El sábado A las 6 de la tarde ¿Cierto? Sí señor Sábado 6 de la tarde 7 y 10 de acá De Estados Unidos Estén muy pendientes Lo van a poder ver Por Foxport 2 Ya nos confirmaron La gente de torneos Que es la dueña De los derechos deportivos De este compromiso La idea es que sea Un lindo espectáculo Y que Medellín Pues obviamente muestre Lo que ha venido haciendo Y Dios quiera También pueda conseguir Un triunfo importante Contra un rival De categoría Venga la última ¿El horario de retorno Del domingo? Será en horas de la tarde Medellín estará arribando A la ciudad A Río Negro Mejor A eso de las 11 de la noche Más o menos Va a ser un viaje largo Va a ser un día En el que Medellín Va a estar viajando Pero la idea Es que todo salga bien Y que podamos llegar bien Otra vez a Medellín Mateo ¿Bien o no? Dígame ¿Cómo va? Óigame Aproveche que David González Va a cumplir años Me le manda saludes Y dígale Que cuándo me va a mandar Los guantes Que me prometió Yo le digo Yo le digo Lo prometo Bueno, don Mateo Este informe A nombre de A nombre de Wplay.com A nombre De Giros Éxito Y a nombre De Doctor Arte Chevre Las tres marcas Que apostaron Para que llegáramos acá A cubrir la pretemporada Feliz almuerzo muchacho Un abrazo Que estén muy bien Ahí estaba Don Mateo Restrepo El jefe de prensa Del Deportivo Independiente Medellín Vamos con esto mensaje Ya retornamos El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín Mateo Y al fin ¿Ya pensaste Dónde vamos a estudiar? Claro Luisa Yo ya me matriculé ¿En serio? Sí En enlace Centro de Formación Puedes formarte Como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37 B Número 83A 33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Es tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente, el argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No no se des luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma Somos diferentes Somos poderosos T-Radio Muy bien, aquí estamos de nuevo Con Pumaco Trafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Agatemoto Wplay.com Y también estamos con Colanta Doradín Doradín me regañó Doraduque Me dijo Indiscreto A las mujeres no les gusta escuchar eso O sea, depende Uno sabe a quien le dice A las que son de confianza Yardín sabe que es con mucho cariño Se le quiere y se le piensa No, no, no Yo sé que eso no le puede decir a María Camila Que no le puede decir a alguien que no Pero a Yardín Muchos abrazos Muchos besos Ella es la que hace No es que usted lo dice Porque usted sabe que ya no lo está escuchando Porque si no No, si no lo escucha La voz que me hace la presentación En los partidos de fútbol Es la de Yardín Mi presentación en la transmisión de fútbol Es de Yardín Entonces Entonces usted tiene todo el derecho a decirle que está gorda pues No, no le dije que está gorda Le dije que está gordita Está gordita No, él no dijo que está gorda No, no le dije gorda Le dije que está gordita Eso fue lo que dije Bueno, usted tiene confianza Tranquila a la hora Que yo nunca le diré a usted que está gorda Y no creo que vaya a estar gorda algún día Muy bien Continuamos en nuestra transmisión Aquí estamos en Din Radio Númeral Din Radio 1440 AM ¿Qué dicen nuestros oyentes? Sí, señor Diego Tamayo Un cordial Un cordial señores Y a nuestra hermosa Cerecita Me imagino que es un cordial saludo Y a nuestra hermosa Cerecita Macamilaber Mujer divina Y ese rojo se te ve espectacular Muy bien Que nos den claridad Sobre el tema de Jackson Martín Ya vamos a hablar del tema de Jackson Juan Agudelo Traer a Jackson No solo sería un refuerzo Sino un golpe de opinión Que podría renovar La credibilidad Que ha perdido la dirigencia del DIM Además Jackson Es más que Nazarit Caicedo Y Jorleis Mena Fusionados Eduardo Franco Hola muchachos Hoy tuve tiempo para saludarlos María Camila Le luce mucho el rojo pasión Yo sabía que ellos los ponía A ver la foto de María Camila Esto explotaba Eduardo Franco dice Entrando en materia Les pregunto si el abono El cual ya adquirí Incluye el partido de Copa Águila Sí Diego Tamayo Sabemos que Jackson No está en su mejor nivel Pero así como llegó Quintero Y se recuperó Así mismo le puede pasar a Jackson Ojo Y la aclaración Porque como la gente a veces Escucha mal O sea Incluye este partido Que viene de Copa Águila Cierto Que está asegurado Fijo que Medellín va a entrar La tercera ronda Si pasa ya no Ya si pasa ya no Ese si hay que pagarlo En cuanto al equipo Dice Eduardo Franco Me parece bien Las contrataciones Esperemos que llenen Nuestras expectativas Doral Badu Que dice Yo no creo que a Jackson Lo contraten en este momento Camilo Hernández dice Ustedes que hablan Con personal del DIM oficial Pueden hacer la gestión Para que el partido DIM versus Chicó Sea más temprano Puesto que el orden público En varios sectores De la ciudad Está alterado Ejemplo La Comuna 13 O Belén Se puede afectar La asistencia Eduardo Franco Dice Estoy de acuerdo con Sebas Yo voy a ver el equipo Independiente De quienes estén En el momento Carmonza dice Buenas tardes Carreño Camila Sebas y Julián Como muchos hinchas No estoy muy seguro Del plantel actual Pero si estoy seguro De mi amor incondicional Por lo tanto Me abonaré Y acompañaré de nuevo Abandonar al rojo Jamás Y Eduardo Franco Dice Que pasa con Pertuz Que no lo veo En la titular Hasta ahí Pertuz Como lo dijo Mateo Viene haciendo Un trabajo diferenciado Un trabajo especial Bajando Bajándole cargas Y por eso No será titular Ante el conjunto De Boca Juniors Tampoco fue titular Ante River Plate Pero ahí poco a poco Va recibiendo minutos Y va tomando forma Es el jugador Al que le tiene confianza El profesor Zambrano Seguramente va a ser titular Ante el Atlético Huila Pero Lo van llevando De a poquitos El comunicado Lo que pasa es que estoy pendiente De una llamada Bueno Le damos el comunicado Del Deportivo Independiente Medellín Y vamos a hacer una reflexión Usted mi querido Sebas María Camila Este servidor Bueno Te vamos a poner A funcionar Vamos a reflexionar Acerca del comunicado Si señor Vamos a escuchar Lo que dice este comunicado Que emitió ayer El Deportivo Independiente Medellín Refiriéndose al caso Jackson Martínez Durante las últimas horas Diferentes medios De comunicación No oficiales Han publicado Información referente A supuestas conversaciones Y ofrecimientos Del jugador Jackson Martínez El equipo del pueblo S.A. Quiere aclarar Que hasta la fecha No se ha dado Un contacto oficial Con el jugador Ni se han recibido Ofertas Por parte del club Guangzhou Evergrande Dueños de sus Derechos deportivos Cualquier decisión Correspondiente A incorporación Será analizada En el comité deportivo Y confirmada A través de los medios Oficiales Del Deportivo Independiente Medellín Es muy claro El comunicado Medellín no ha hablado Con Jackson Medellín no ha hablado Con nadie De China Los que tienen Los propietarios De sus derechos Económicos No ha hablado Con el manager No ha hablado Con nadie Ni ha recibido Ofertas ¿Qué quiere decir Ofertas? Como están diciendo Que el equipo chino Quiere que Jackson Martínez Juegue Entonces no se ha recibido Ninguna solicitud Por parte del equipo chino Para que Jackson Juegue en el Deportivo Independiente Medellín Y las versiones Son encontradas Tengo una versión Donde me dicen Que Jackson Martínez Aún no está Pleno En sus condiciones Físicas Es que Jackson viene De una parada Muy delicada Lleva ya casi Dos años Sin jugar Exacto No solo sin jugar Sino lesionado Tres cirugías Exactamente Dos años sin jugar Tres cirugías Y dicen que no ha terminado Su preparación Dicen que es el jugador El que quiere jugar Pero Pero En China quieren que termine Su tratamiento Que lo termine Eso es lo que Eso es lo que tengo yo Pero bueno Ese es el tema El tema de lo que se habla En las redes sociales Y lo que he podido averiguar El hecho es que Con Medellín no se habla Medellín no ha hablado Con nadie Sobre ese tema Entonces Medellín Lo que estamos hablando acá Es de nosotros De Sebastián Oscar Carreño María Camila De Román si quiere opinar Pero no es del Deportivo El Deportivo Independiente Medellín no ha tenido Trato con nadie Que represente A este jugador Ni con el jugador Y nadie El hecho es que El análisis al que yo voy Es Y veo En las redes sociales Que hay que traer a Jackson Que hay que traer a Jackson Que hay que poner a Jackson Que Jackson debe volver A la institución Entonces Pongo ahí Y dejo en la mesa Servido Jugador que lleva Dos años Casi dos años De para Que tiene tres cirugías Que dicen Que todavía no se ha recuperado Plenamente Es un jugador Que necesita a Medellín En este momento A ver Jackson Martínez Es un nombre Que todos Que nos seduce a todos Como hinchas del Medellín Obviamente Yo espero Que en un futuro Llegue Jackson Martínez A seguirse consolidando Como el ídolo Que es Y a jugar En el Medellín Cierto O sea yo creo Que eso va a pasar Pero si vamos a reflexionar De si en este momento Medellín lo necesita A ver Dado la realidad Es que la gente O sea no podemos Ser ajenos A lo que usted dice Carreño O sea son tres cirugías Dos años de para Que Medellín Lo necesite En esas condiciones Yo no sé No sé Yo no creería Porque Empezando Creo que De delanteros No estamos tan mal O sea yo creo Que es más importante Traer un 10 Porque igual Si traemos a Jackson Tenemos a Leonardo Castro A Germán Ezequiel Estaría Jackson Martínez Rivaldo Volvería Leonardo Castro O sea listo Tenemos un montón De delanteros Pero quien le va a poner Los goles A los delanteros Pienso yo O sea yo creo Que es más importante Porque Listo Digamos pues que Jackson Está en plenitud De condiciones Digamos Supongamos Lo traen Y que Y a lo mejor Jackson va a quedar Allá delante Solo Sin que nadie Le ponga un gol Pues o sea Creo que en este momento La urgencia de Medellín Es un 10 Y creo que lo de Jackson La gente lo está pidiendo Más desde el corazón Que desde la razón Sí señor O sea porque sí Ojalá vuelva Jackson O sea todos queremos Que vuelva Jackson Martínez Algún día al Medellín Pero si vuelve En este momento No sé Pues me parece Que Jackson Tiene que empezar A jugar fútbol Otra vez O sea Me imagino Que la intención De Jackson Es que sea el Medellín Así como pasó Con Quintero Pero es que Quintero No venía de una lesión Quintero Necesitaba un reacondicionamiento Exactamente Necesitaba competencia Necesitaba competencia Jackson Necesita más Que competencia Necesita ritmo Acondicionamiento físico Todas esas cosas Ya continuamos Con el tema Porque Quiero Quiero ponerlo acá En discusión Tengo a Jonathan López En línea Jonathan López Bienvenido Muy buenas tardes Muy buenas tardes Oscar Un saludo cordial Para usted Para los compañeros En cabina Y para los hinchas Del Poderoso Que sintonizan La emisora oficial Bueno Para felicitar primero A Sebas Por la canción No nos hemos visto No había tenido La oportunidad de decirle Qué grande Quiero que me explique Después como la descargo Si la puede encontrar En Spotify O algo así Para tenerla En mi celular Métase a Youtube Y la baja Excelente Buen tema Yo le mando el MP3 Hermano No me preocupe Bueno Jonathan Usted nos acompaña Nuevamente En el día de hoy Porque quiere hacer Un recorderis Para los que ayer Escucharon el programa Y para los que no Decirles Cuál es el concurso Que tiene Wplay.co Con el Deportivo Independiente Medellín Así es Carreño Se trata Del promocional Código DIN Un concurso Que lanzó Wplay.co El día de ayer Un gran aliado Del Deportivo Independiente Medellín Que en estos momentos Está permitiendo Que se realice Un buen Un buen Cubrimiento De la pretemporada Ya en territorio Norteamericano Y es muy simple Muy sencillo Se van a entregar 50 balones Autografiados Por los jugadores Del Deportivo Independiente Medellín Y los pasos Para participar Son muy simples Son muy básicos Lo primero que deben hacer Los hinchas Aquellos que no estén Registrados en la plataforma Es hacer el registro Al momento de ingresar Los datos Va a aparecer un campo Donde pueden escribir El código promocional Ahí escriben la palabra DIN Y con eso Quedarán inscritos En el concurso Adicional a ello Deben hacer Una apuesta mínima De 5 mil Sea para este partido Del día sábado Contra Boca Juniors En Boca Ratón O sea en el debut De la Liga Águila El próximo martes Frente al Atlético Huila Una apuesta mínima De 5 mil Y con eso Quedarán automáticamente Inscritos O registrados Para este concurso En cual dará A conocer los ganadores El día miércoles A través de un streaming En vivo Por las redes sociales Del Deportivo Independiente Medellín También vale aclarar Que las personas Que ya estén Registradas en la plataforma Solamente deben ingresar Al campo De actualizar los datos Y poner nuevamente Que son hinchas Del Deportivo Independiente Medellín Son pasos básicos Sencillos Y el premio es bueno Porque usted ha visto Los balones De Wplay.co Son muy bonitos Y se van a entregar 50 autografiados Por los jugadores Del Deportivo Independiente Medellín Muy bien Ahí está entonces La invitación Para que se inscriban O para que actualicen Sus datos En Wplay.co Don Jonathan López Feliz ambroso Muchas gracias Igualmente para ustedes Que tengan una feliz tarde Ok Ahí queda entonces La invitación Ingresen Simplemente recargan 5 mil pesitos Le apuestan A uno de los dos partidos Que ya mencionó Jonathan Y entran a participar Por estos balones Autografiados Balones que son muy lindos Me dice Oscar Dean Me dice Con Jackson O sin Jackson Yo voy a comprar el abono Me voy a abonar Eso está bien Esa es la actitud Me encanta Yo Primero Primero También los clientes Dios mío Se me olvidan los clientes Materiales Titán Número 2 Drive Y Placa Fácil El por mayor Y el de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales Titán Número 2 Por el bazar De los puentes Carreras 53 Número 58 53 Telefono El 448 05 51 Hablemos de Colchones Júbilo Un mundo de emociones Fabricamos productos Para su salud Descanso Y bienestar 9 puntos de venta Colchones Júbilo Hay colchones Base camas Colchonetas Almohadas Y mucho más Para mayor información Ingrese a www.jubilo.com.co O llama el 444 47 79 Bueno Mi punto de vista Sobre el tema Jackson Jackson Le tengo un gran aprecio Le tengo un gran aprecio A este jugador Lo conocí en sus momentos Difíciles Exacto Cuando nadie le creía Yo creo que el único Que le creía A Jackson Martínez En esa época Era Don Fernando Jiménez Es que Jackson Era como un Como un caicedo Si No No Caicedo Si le creía No 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 Caicedo es un Caicedo es un adelantado Comparado con lo que era Jackson En esa época Yo no lo comparo Con Caicedo Caicedo llegó precedido A Jackson lo chiflaba Cuando cogía el balón Hermano Pero no lo comparo Con Caicedo Porque me parece que Caicedo llegó precedido De un buen momento Futbolístico Pero Jackson Inició acá con nosotros Y nadie le creía O sea Inclusive este servidor Tampoco le creía a Jackson Claro que yo no me iba Con improperios Ni con groserías Como lo hizo mucha gente En esa época Jackson Martínez Tiene una Tiene una gran resiliencia Es un jugador Fuerte De espíritu Y cuando habla de espíritu Porque también es muy religioso Es una persona Con mucha fortaleza espiritual Y eso le dio Le dio Ese valor Para soportar Le dio esa fuerza Para soportar Todas esas críticas Porque incluso En los comentarios O en narraciones Escuchaba que a Jackson Martínez Le rebotaba una toalla mojada Él tenía Él tenía como un imán A la inversa Con el balón El imán atrae Pero él tenía un imán A la inversa El balón chocaba Llegaba a él Y se le iba Se le escapaba Le costaba Dominar una pelota Y recibía burlas Y se lo gozaban Y el único que creían Él era Don Fernando Jiménez Y decía Don Ferro Y este muchacho ¿Qué? Va a ser un gran jugador Tenga paciencia Va a ser un gran jugador Y bueno A la larga Y ya voy a presentar A Román Porque quiere Está que se habla Y lo voy a presentar Porque a ser miembro También de nuestro grupo De trabajo Entonces Yo estimo Y yo tengo en mi corazón A Jackson Martínez Compartí con él Lo conocí antes De ser famoso Y lo conocí Después de ser famoso Y llegó Llegó siendo el mismo Humilde Sencillo Sé que tiene su fundación Que le colabora Mucha gente Y sí Desde el corazón Sería muy lindo Tener a Jackson Martínez Nuevamente en el Deportivo Independiente Medellín Pero es que las directivas No pueden pensar Con el corazón Tienen que pensar Con la razón Porque es que Es una apuesta Muy muy grande Con Jackson Martínez Además ya no hay tiempo Es que no hay tiempo Primero hay Primero hay que sentarse A hablar con el jugador Después hay que Hablar también Con los dueños De sus derechos Derechos económicos Que realmente Ellos son los que toman La decisión Y hay que saber La realidad Si es verdad Que lo quieren prestar O no lo quieren prestar Si es verdad Que lo quieren prestar O no Porque están diciendo Que allá en China Quieren que él termine Su tratamiento Que no juegue Todavía Que es el jugador El que quiere jugar Pero en China No quieren que él Todavía juegue Que termine su tratamiento Entonces hay que Hablar con ellos Para ver si es verdad O es mentira Lo que están diciendo Puede ser Porque ya tuvimos Un caso aquí al frente Aquí al frente Con el equipo del frente Donde vino Un jugador Negoció Y después Fueron a hablar Con los dueños De sus derechos Económicos Y no Es una cosa El jugador Nosotros no Estamos dispuestos A prestarlo Es él Que quiere Pero con otros No Nosotros no Vamos a prestar Entonces se cayó todo Entonces Primero hay que ¿Cuánto tiempo se va En eso? En averiguaciones En hablar En acordar Y hay que acordar Cosas Pero con Con hilo Muy fino Bueno y si Jackson Martínez Se vuelve a lesionar ¿Quién va a responder? ¿Sería Medellín? ¿O sería El club chino? Eso también hay que definir O sea hay que pulir Muchos detalles ¿Hay tiempo para eso? Yo creo que no hay tiempo Hay que ponerlo a punto Yo no creo que en un mes Y dos meses Ya se moleste ya Para la alta competencia O sea tocaría Ese es un contrato De un año De un año Aceptará al equipo chino Que sea un año Que juegue seis meses Y que el otro Porque es que nosotros Aquí de pronto Bueno que funcione Que funcione Jackson Y nos lo quitan A los seis meses Ya después de que Lo recuperamos Y lo mostramos Y la otra es que Puede ser Jackson Si se llegara a dar Porque estamos En temas hipotéticos Pues está la hinchada Dispuesta a aguantarse A Jackson Como un elemento Decorativo Si no está físicamente Y deportivamente bien Porque es que Para el hincha Es muy fácil Es que el hincha El hincha es muy acomodado ¿Qué tiene que traer a Jackson? Si ya se no funciona Ese mismo que lo está pidiendo Después critica a las directivas Y al Medellín Que por qué lo trajo Que traen un Jackson lesionado Pero si sabían Que Jackson Y ese mismo Pero si sabían Que Jackson Y ese mismo Lo está pidiendo hoy Y en dos meses Está criticando Entonces es un tema Muy delicado señores ¿Usted haría esa apuesta? Con la razón No con el corazón ¿Usted haría esa apuesta? Yo no la haría Estimo Lo admiro Lo respeto Quiero a Jackson Martínez Está en mi corazón Pero no creo que sea el momento Para que llegue Al Deportivo Independiente Medellín Porque también no sería bueno Para él Venir A borrar con el codo Lo que hizo Con su talento Con su amor Con sus ganas Don Román Jaramillo Ya voy a preguntarle también A María Camila Su opinión Bienvenido Usted va a ser nuestra voz comercial También en las transmisiones de fútbol Al lado de Catalina Rico ¿Cómo está usted? Buenas tardes Para todos los amigos De Colmundo Radio De Dean Radio En los 14.40 No Y lleno de emoción Por estar Acá Compartiendo con ustedes Y gracias Oscar Por la oportunidad Que me da Por estar Acá con Dean Radio ¿Qué es lo que quería usted decir sobre el tema? No Quería solamente Aportar los delanteros Que están En estos momentos Con el Deportivo Independiente Medellín Que son Bastante nutridos ¿Cuántos tenemos? A ver si tiene la lista completa Didier Moreno Didier Moreno No, no, no Delanteros Delanteros Ahora sí Robin Quiñones Rodin Quiñones Giancarlos Blanco A Rodin No lo ponga ahí Porque Rodin Pues No podemos contar con él Este semestre Giancarlos Blanco Juan Fernando Caicedo Caicedo Germán Cano Tres Rivaldo Correa Cuatro Y Leonardo Castro Cinco Y Está pendiente George Leis Está pendiente George Leis Y Nazarit Y Nazarit Entonces Está bien nutrida La parte ofensiva Del poderoso Bueno Usted estará con nosotros A partir del próximo martes En la parte comercial Don Román Jaramillo Sí Claro Muchas gracias Estaré dando Todo de mí Para llevar No nos hace falta Opino yo Como dice Sebas Estamos más Urgidos De un 10 Bonito Sería bonito Tener a Jackson Acá En un mejor momento Donde venga Le ayude a Medellín Tener un título O por lo menos Es un Es un personaje importante De la hinchada La hinchada a inconformidad Pregunta No la tengo No la tengo Pero Ya les voy a Ya les averiguo Juan Agudelo Yo lo traería Que haya varios delanteros No es sinónimo De que estamos bien Blanco es más extremo Que delantero Caicedo está lesionado Nazarit no funcionó Mena tampoco Castro puede jugar Por la banda Yo le apostaría Todo Jackson es Jackson Bueno es válido Hinchapoderoso Jackson puede tener Una lesión tan grave Como la que sacó A Marco Van Basten De las canchas No es el momento A ver si me aparece otra No ya Bueno Que está muy Muy dividido Claro porque es que Hay unos que están pensando Con el corazón Y yo también los entiendo Pero Pero hay que pensar Con la razón Con la razón Que nos Que se nos queda pendiente De lo que teníamos aquí Agendado A ver Ah tenemos La programación De la primera fecha Que arranca Para el Medellín El martes Pero arranca El mañana viernes Arranca La primera fecha De la liga águila Dos Mañana viernes Alianza Petrolera Versus Equidad A las 5 de la tarde El sábado 21 Pasto Versus Águilas de Pereira A las 5 y media Atlética Bucaramanga Versus Junior A las 6 de la tarde Envigado Fútbol Club Versus Deportivo Cali A las 7 y 45 El domingo 22 Patriotas Versus Independiente Santa Fe A las 3 de la tarde Jaguares de Córdoba Versus Once Caldas A las 5 de la tarde Millonarios Versus Boyacá Chico A las 5 y 15 Y el martes El día tan esperado Por nosotros Los hinchas del Medellín Atlético Huila Versus Independiente Medellín A las 6 de la tarde América Versus Leones A las 8 Bueno y también ya está lista La segunda fecha Del Deportivo Independiente Medellín ¿Juega cuándo La segunda fecha? El domingo 29 Versus Boyacá Chico A las 7 y media de la noche Siete y media de la noche El domingo Y qué horario tan tenaz Don Sebastián Mejía Yo creo que ya cumplimos Y la invitación para todos los oyentes De que estén pendientes Del canal Fox Fox Export 2 A las 6 de la tarde Donde van a transmitir el partido Entre el Deportivo Independiente Medellín Y el Boca Juniors Estaremos pendientes De esta presentación internacional Del Poderoso Ya será su último partido preparatorio Y luego el domingo Vendrá a la ciudad de Medellín Para preparar lo que será El enfrentamiento De la primera fecha El martes Contra Atlético Huila Nosotros estaremos Desde las 5 de la tarde Acá en la previa Desde las 5 de la tarde La previa de este partido Contra Atlético Huila Que tenga un feliz puente Don Sebastián Mejía Hombre Carreño Muchas gracias Saludos a todos Nos vemos Ay mañana me hay que venir Cerecita Bueno Para invitar a los hinchas A que se abonen A que hagamos parte De este proyecto A que soñemos Con la séptima Del Deportivo Independiente Medellín Y que bueno Que todavía queda tiempo Y que Y que acompañemos al Medellín Están despegando Están despegando Las ventas de los abonos Contájese Contájese Este semestre Va a ser bueno Contájese Don Román Jaramillo Feliz fin de semana Gracias Oscar Y a todos los oyentes Claro un feliz fin De semana Y yo creo que con el partido De Boca Medellín va a ir demostrando Lo que tiene para este semestre Y los abonos van a aumentar Don Ramiro Zapata También Feliz puente Muchas gracias Este amigo Usted es Oscar Carreño Les desea A toda la hinchada poderosa Un feliz descanso Y nos vemos El lunes Aquí a la una Chao Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me voy a cantar Y me voy a cantar Delvin Yo siempre seré Delvin Soy paisa y de Medellín Y me voy a cantar Y me voy a cantar